Sí, un problema que ha llegado casi a su instancia límite, ¿no? Porque es la pelea entre choferes de Uber, choferes de taxi. En esta oportunidad, una denuncia que fue realizada en la comisaría, en la fiscalía, precisamente, número 8 de Guaymallén. ¿Es la primera acá en Mendoza? ¿La primera diferencia que hay entre ambos? Exactamente, la primera pelea. ¿Qué es lo que denuncia el chofer de Uber? Denuncia que este chofer de taxi lo agredió. Sí, lo agredió con golpes y también lo agredió verbalmente. ¿Esto dónde sucedió? En la terminal de ómnibus de Mendoza, en el ala, concretamente este, donde habitualmente trabajan los taxis, que es el ala de calle Alverdi. Se conoció la denuncia en las últimas horas. Se conoció la denuncia, exactamente. ¿Fue solo verbal, Pablo, o pasó a mayores? No, fue en principio verbal. Sucede cuando llega a este lugar, frente a la terminal, el chofer de Uber, baja una persona con problemas de motricidad. En ese momento, cuando va a continuar su camino, se baja el chofer de taxi, que también deja un pasajero, se acerca al vehículo y comienza a decirle que se vaya del lugar porque piensa que es truchos.